Regalarles una PlayStation 5 a cada uno, 100 hijos, eso es mucho. Eso es mucho. ¿Sabes cuánto costó la PlayStation? Cuando salió costaban 500, ¿no? Así. ¿Eso por 100 hijos? Eso por 100. ¿Me estás haciendo? ¿Por qué me intentas hacer cálculos de mate? Eso no, eso no es inteligencia. ¿500 por 100 no sabes calcularlo? 5.000. ¿No? ¿No? ¿500 por 100 no son 5.000? No, o 500.000.